Desde hace días estamos esperando que regresen las lluvias porque comenzó la canícula, la que siempre pasa a finales de julio e inicios de agosto y simplemente no quiere venir la lluvia. Pero por un lado, hasta cierto punto me gusta porque nos ha dado chance de hacer diferentes proyectos acá en nuestro huerto en casa. El último proyecto que hicimos fue este de acá, miren, acá aplanamos toda esta área, todita, todita, e hicimos este surco acá, miren, y sembramos puerro, semillas de remolacha y acá un poquito de camote, de batata. Y miren cómo se ve de bonito, yo les hice un video completo, solo estoy esperando unas cosas para poder mostrárselos. Y limpié acá porque quería que donde está esta matita de banano, miren, que está en floración, ya abrió las flores. Tuviera el espacio suficiente y no hubiera tanta maleza acá cerca, miren cómo se ve la bellota. Y acá ya viene la primera mano de un racimo de bananos y acá hemos mantenido el substrato húmedo todo el tiempo para que no le falte nada de nutrientes y tampoco nada de agua. Ve, esta es tierra que sacamos para poder ir haciendo proyectos. Y se acuerdan que la temporada pasada yo coseché una piña, pues miren, pensé que se había muerto y que ya no iban a volver a salir. Miren, volvió a retoñar. Qué bueno, yo sí había pensado que se iba a perder esa matita, que solo iba a dar una piña y sacó un hijo y lo traté de cosechar y se me quebró. Entonces volvió a salir y miren acá, pasé el apio porque necesito hacer un día de cosecha de apio. Y acá tengo el agua que ya se me está comenzando a acabar. Y tengo el agua acá para estar echándole a hacer acá a ratos para cuando me toque la cosecha esté bien bonito. Y miren esta vara de San José. Y acá tenemos un poquito de manzanilla, floración. Y acá pues hay mucho, mucho, mucho que mostrarles. Hoy vamos a hacer un pequeño proyecto. Las girasoles ya están comenzando a marchitarse y también ya están comenzando a formar semillas. Vamos a dejar que hagan su trabajo. Como se dan cuenta está bien seco todo. Y acá ahorita sí estamos regando el maíz. Porque ha comenzado a la floración. Miren, ya se espigó bien. Miren cómo se ve. Miren qué bonito. Como es maíz criollo, primero se espiga y luego ya comienzan a salir los celotitos aquí a la par. Vamos, pues esperamos que sí salgan porque si no, tanto trabajo. Pero sí, yo sé que sí van a salir. El último video que ustedes vieron fue de la limpieza que hicimos acá en el huerto. Y hasta el momento como no ha llovido, no ha salido mucha maleza. Una que otra. Miren, comienza a querer salir. Pero ya vamos a volver a pasar el Chicken Tractor por acá. Aquí ya tenemos el Chicken Tractor. Y ahorita tenemos a... Ayer compré cinco pollitos. Entonces aquí vamos a estar moviendo ese Chicken Tractor todos los días. Para que vaya rascando. Miren, miren esa lagartija. ¿Sí la ven? Yo les estoy haciendo un video de un huevo de una lagartija. Ahí se los voy a compartir. Pero desde hace días había estado buscando la lagartija y no la había visto. Me da nervios. Hace rato se estaba limpiando acá porque teníamos unos cactus que... Desde hace tiempo y los pasamos a macetas más grandes. Miren. Miren, qué bonita se ven. Este está bien bonito. ¿Alguien sabe la variedad? Esos sí se llaman alfileres de eva. Esos los tenían en unas macetas pequeñitas y los pasé para acá. Ahorita los puse acá en lo que se aclimatizan por el shock de trasplante. Pero luego los voy a regresar aquí a las gradas. Miren la bugambilia. Estoy pensando. No sé qué opinan ustedes. De tirar unas alambres ahí arriba en la terraza. Y luego para abajo y que se vaya para arriba. Porque aquí el terreno de aquí a la par ya van a comenzar a construir. Y no quiero que se vea de allá para acá. Este es el único pedazo que no está circulado. Yo tengo una manta verde grande. Entonces creo que la voy a poner acá. Y como ya no se va a poder. De hecho nunca dejé que se trepara aquí en la manta, en la malla. Pero ustedes qué opinan. Se miraría bonito tirar unos tensores así y que se vaya para arriba. Porque miren acá cómo va dejando bonito. Y también va haciendo ese canopy así como esa sombrita bonita. Y acá se acuerdan que yo les había dicho que quería a que saliera zacate. Miren. Con el estiércol de vaca salió al zacate. Si se dan cuenta de este lado sí limpiamos. Pero de este lado no. No, la razón es de que acá quiero que sea zacate y que se ponga bonito. Entonces voy a dejar todo esto. Pues en este video voy a comenzar la segunda tandada de siembra de semillas de tomate. Porque este año pues no hemos sacado nada de tomate. Es la única mata de tomate que se logró acá en los bancales. Que no se enfermó. Fue esta miren. Fue la única. La única. Y acá tiene el tomate miren. Por eso es que lo estoy dejando. Para que de semillas. Miren. Le salió mildew. Pero sí lo soportó. Entonces me gustaría. Pues usar esta misma mata. Sacar semillas y sembrarla la siguiente temporada. Solo para ver si es resistente al mildew. Porque esa sí aguantó. Entonces acá tengo todas estas macetas que hicimos cuando hicimos en el día de abonado con estiércol de vaca. Y todas estas están vacías. Yo ya tengo unas matas de banano. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Ahorita como están pequeñas y no está lloviendo. Me gustaría venir y agarrar todas las matitas de tomate. Y las vamos a trasplantar acá. Y luego vamos a esperar un par de días. Y ya las vamos a pasar a un lugar donde hay semisombra. Miren. Solo que lo estoy haciendo. Creo que tiene un poquito mucha tierra. Vamos a quitarle un poquito. Porque si tiene mucha tierra. Esta es tierra abonada. Entonces la podemos echar por allá. Si tiene mucha tierra a la hora de regar. Se va a rebalsar el agua. Y eso es lo que no quiero. Y ahorita que tengamos que poner el almacio. Entonces miren. Vamos a tirar tierra. Y aquí es donde los vamos a estar trasplantando. Aquí ya trasplanté espinaca, selga. Y acá sembramos semillas de puerro. Y acá una selga. Aquí está el nombre. Puerro, puerro, puerro. Y lo hice así porque había sembrado semillas. Perdón. No son semillas de puerro. Son semillas de ceboines. Ceboines. Y estoy haciendo un proyecto. Pero el problema fue que cuando estábamos viendo el Chicken Tractor. Se me cayó esta. Y miren como quedó. Entonces para que no se vea todo feo. Decidí volver a sembrar. Para que se vea bonito. Entonces les voy a mostrar ahorita los almacigos. Estos son los almacigos. Miren amigos. Tenemos estas variedades de tomates siux. Me la volví a sembrar porque me gusta más que el tomate roma. Y siento que aguanta más que el tomate roma. Para serles sinceros. Vamos a ver cuántas son en total. Sí. ¿Qué tanto? Hasta creo que me van a faltar botes. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Miren. Y la temporada pasada. Pues esta misma temporada. El problema fue de que los almacigos comenzaron a crecer. Y yo estaba esperando la lluvia. Y en lo que esperé la lluvia. Pues se les pasó el tiempo. Ya a la hora de transplantarlos. Ya no había espacio suficiente. Había espacio suficiente. Pero ya se les había pasado el tiempo. Ya cuando comenzaron a crecer. Había demasiada lluvia. Entonces lo que sucedió fue que. En lugar de comenzar a subir a floración. Solo estaban sacando verde y verde. Y como sacaron mucho tallo. Muchas hojas. Fue cuando les cayó. Y se enfermaron. Y por eso tuvimos que perderlo. Miren. Entonces ahorita sí. Vamos para allá. Voy a poner uno de estos en cada bote. Vamos a poner los mejorcitos. Y los que están más pequeños. Los vamos a dejar. Y luego vamos a ver dónde los ponemos. Miren. No me doy por vencido. Aquí yo no había tenido problemas. Con el cultivo de tomate. Así que las haya perdido. Si hubo una vez hasta regalado. Hacíamos los tomates. El año pasado regalados. Los dimos. Porque era demasiado tomate. Tenía razón. Me van a sobrar tres almacivos. Ve. Está bien. Los hubiera tenido. Los había puesto completos. Pero como comenté hace ratos. Que había tenido problema. Con. Con lo de puerro. Entonces esas tres macetas. Son las que iban a hacer para estos. Entonces ahorita. El suelo está un poquito. Un poquito así. Sequito. Pero en la parte de abajo. Está húmedo. Van a disculpar por la bulla de los perros. Y así miren. El trasplante es lo más fácil. Porque ya el trabajo. Ya se hizo. Vean. En este video. Yo solo les voy a compartir. Una parte. Pues es lo que les estoy mostrando ahorita. Pero ya el resto de cuidados. Ya cuando los pasemos a otro lugar. Se los voy a compartir. En un video más. En un video más detallado. Y a todo el proceso completo. Entonces voy a hacer estos. Para que no se me haga. Muy largo este. Que les. Que les estoy haciendo. Y que van a ver dentro de unos días. Porque. Quiero. Hacer otras cosas. Y se las quiero mostrar. Ya terminé de. Transplantarlos. Miren. Entonces ahorita. Su respectivo riego. No les voy a echar mucha agua. Que si le echo mucha agua. Solo se va a drenar. Voy a echarles un poquito. Que se drene. Le vuelvo a echar más. Y así sucesivamente. Antes de. Transplantarlos. Había regado los almacios. Para que tuvieran suficiente húmeda. Miren. Y ya más adelante. Voy a componer bien el suelo. Así como acá miren. Que. Tiene mucho. Se va a regar el agua. Y eso es lo que no queremos. Entonces hay que. Ir arreglando. Así como acá ve. Que ya se drenó. Y por un lado está bueno que me hayan sobrado tres. Que por si al caso se me lograra morir uno. Ahorita en el. En este proceso pues. Tengo refuerzos. Se acuerdan las simias que trasplantamos no hace mucho. Miren como van. Yo les hice un video de. Que el huerto comienza a darnos a manos llenas. Y en ese video. Y en ese video trasplantamos unas simias. Y también trasplantamos unas matas de alcachofa. Miren como van. Estas son mías. Así. Mías. De mis semillas pues. De que yo compré la planta. Las. Dejé. Que las cuidé. Me dieron semillas. Las volví a sembrar. Y miren como van. Entonces ahorita si ya les estoy haciendo un video. Así más detalladamente como lo hice. Y este es un rosal que salió ahí abajo. Este no sé si salió solito. O. Es una planta. Que yo tenía un rosal que tenía ahí abajo. Y que se. Había marchitado. Yo pensé que ya no iba a volver a salir. Y si volvió a salir miren. Entonces lo saqué. Porque ahí ya es camino ahora. Miren como está la polía. Mariposa blanca ahí de fea. Ahí está miren. Como me cae mal. Y acá. Las huchúas. Ya comenzaron a madurar las primeras. Miren. Dicen que hay que cosecharlas cuando. Que no hay que cosecharlas. Sino que. Cuando se caen. Hay que recogerlas. Y es cuando uno se las come. Pero miren. Que tal se ve. Vamos a probarla. Hoy si estoy todo sudado. A rato tengo que. Cortarme el pelo. De hecho Silvia lo va a hacer. Ella es la que me corta el pelo. Mmm. Ah. Rica. Miren. Está buena. Dulce. Esas. También. Una amiga. Me regaló unas semillas. Yo. Las procesé. Y tengo diferentes matas. Solo lo único que había aprendido. Con la huchuba. Es de que preferiblemente. Sembrarla solo directo. Y dejarla que se haga rastrera. Porque si uno la comienza a amarrar. Miren. Acá. De tan pesada que se pone. Que se le quiebran las ramas después. Y luego uno. Solo las pierde. Acá miren. Ya traía estas. Buenas. Miren. Aquí hay una rama que se le quebró. Y aquí está la otra que se le quebró. Entonces ya saben. Últimamente si hemos estado cosechando. Pero diferentes variedades de chiles. Como acá tenemos como cinco variedades. Hemos estado cosechando bien mucho. Pero ahorita que estoy pasando por acá. Me estoy dando cuenta que muchas matas. Que yo amarré. Se le zafó el. El. Pues esta lana. Que no sé si se. Descompuso. Se rompió. Entonces tengo que entutorar estas matas. Miren. Y acá que estoy viendo. Miren. De las matas de tomate. Miren. Miren la maleza. No me cae mal la maleza. De las matas de tomate. Dejé una que otra. Dejé una de macetas. Y dejé una. A suelo directo. Las que les mostré hace ratos. Y miren esta. Acá no me estoy metiendo para nada. Y miren como está soportando la. El mil dio tizón tardío. Y acá ya está comenzando a florecer de nuevo. Esta es una variedad roma. Entonces vamos a estar monitoreando. A ver si sobrevive. Voy a amarrar bien. Estos. Estas plantitas que se están cayendo. Y luego vamos a tener una. Excelente cosecha de diferentes chiles. Ahí van a ver. Estos son de chile jalapeño. Y las matas están. Que ya. Una cosecha dieron. Y ya están comenzando a. A marchitarse. Por demasiado calor que hay. Miren este. Chile pimiento. Le falta un poquito de agua. Acá. Dese en cuenta. Cómo está esta mata de chayote. Ya vienen ahí. Miren. Lo que me encanta. Es ver todos los polinizadores. Que si llama. Muchos polinizadores. Demasiados. Abejas. Abejas pequeñas. De todo. Hasta abejorros. Miren. Que hay uno. Acá tenemos uno más grande. Todo eso. Y acá vean. Este chile pimiento. Estos yo los estaba dejando. Para que sacaran un buen tamaño. Pero. La bendita agua. Y riego. Pero como es. Un suelo muy. Seco. El que tenemos acá. Aunque reguemos mucho. Pues igual no. No ayuda demasiado. Miren. Acá tenemos esta mata de papa. Que ya se comenzó a marchitar. Y quiero jalarla. Para ver qué papas tiene. Pero. Esta es la girasol más grande. Que tenemos. Y de esta es de la que quiero sacar semilla. Aprovechando que ando por acá abajo. Voy a cosechar un poquito de moras. Ahorita es la temporada de moras. Si ustedes quieren saber cuándo es. Cuando se producen las moras. Acá en Guatemala. Es. De julio. Para agosto. Es cuando salen todas. Miren. Hasta. Hay veces que se pasan. Como no me da tiempo. Venir a cosecharlas. Y antes. Erick era el que venía por ellas. Pero como ahora va a la escuela. Y cuando yo vengo por ellas. A veces ya se han caído. Alguien. O algo. Se las come. Pero qué bueno. Verdad. Que. No solo se echan a perder. Vamos a ver cuántas salen. Y lo que estoy sembrando ahorita. Son diferentes variedades de chiles. Porque las que tenía. Ya están comenzando. A llegar a su ciclo. Entonces tenemos que ir cosechándolas. Chile chocolate. Chile piquín. Pero a mí me gusta cosecharlos. Solo. Cuando ya están. Rojitos. Cuando están. Verdes. No me gustan cosecharlos. Siento que tienen un poco más de sabor. Cuando están así. Vean. Esta es otra variedad. Que yo pensé que era. Chile piquín. Y resultó siendo otra variedad. Si ustedes saben cuál es. Ahí. Me avisan. Y la ventaja de estos. Miren. Estos cuando ya están maduros. Uno solo los toca. Esos son más grandes. Vean. Uno solo los toca. Y se caen. Pero si están verdes. Si uno los cosecha. Pican. Pero el sabor. No es tan. Bueno. Como cuando están rojitos. Así como estos. Vean. Pican bien. Así. Es un saborcito. Que no harta. Dijeran. Así que. Uno lo aguanta. No es como que. El chelabanero. Que uno viene. Y lo. Lo prueba. Y. Ah. Le pica la boca. Uno. Nada que ver. Ese si es un poquito más. Gente. Dijeran. Y ese es el otro arbolito de mora. Que ahorita ya se están acabando. Miren. Ese estaba. Topado de moras. Topadísimo. Solo que cuando fue el cumpleaños del Eirik. Ah miren. Se cayó un chile. Cuando fue el cumpleaños del Eirik. Vinieron unas personas. Y. Pues cosecharon mucho. Pues está bueno. ¿Verdad? Que se haya comido todo. Entonces miren. Aquí como están los chiles pimientos. Chiles pimientos. Chiles pimientos. Más chiles. Más chiles. Solo que ya. Ya están. Las matas ya están llegando a su ciclo. Lo que voy a hacer acá es cosechar. Pero moras. Miren. Aquí está un poquito más grande. Vean. Lo que me gusta es de que estos son. En la casa tengo como cinco árboles de mora ahorita. Y todos son hijos. Del. Del árbol grandote que tenía cuando vivía en Quetzaltenango. No sé si se acuerdan que una vez yo les hice un video de. Cómo propagar un árbol de mora. En la parte de arriba se los voy a dejar. Y todos estos árboles que tengo miren. Son hijos. De ese. Necesito. Esto. Miren. Pero acá moras casi vengo a cosechar. Cuando están así en su punto. Vengo a cosechar casi. Diario. O un día sí. Un día no. Miren. Si hubieran visto la otra vez. Era así. Cantidades. Cantidades. Así. Bárbaras. Así. Demasiadas. Y miren. Y si se dan cuenta. Solo las negritas son las que trato de cosechar. Pero hay veces que se caen otras. Miren. Miren cómo está acá. Y. Desen cuenta. Entonces de los árboles frutales. Que nosotros sembramos acá. Moras ya están produciendo. Las matas de banano. Hay uno que ya está en floración. Higos también. Aquí ya vienen los higos. Bonitos. Vean. Y aquí hay más higos. Más higos. Ya tenemos las maracuyás. También tenemos el arbolito de naranja valenciana. O sea que ya poco a poco. Los arbolitos que vamos. Que hemos ido sembrando. Pues ya van produciendo. Voy a cortar todas las moras. La cosecha de hoy. Nada mal. Chiles y moras. Ay. Hablando de moras. Eso se los iba a hacer en un video. Pero voy a agarrar esta parte de video. Y lo voy a seguir. Otro día. Pero acá tengo un arbolito de mora. Que este. No quiere dar. Moras. Una que otra. Miren. Una que otra. A comparación del otro. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Siento que hay que podarlo. Lo voy a podar. Y solo le voy a dejar una rama. Porque miren. De eso en cuenta. Acá tiene el tallo principal. Pero abajo le salió otra rama. Y acá le salieron otras ramas. Y siento que tiene demasiado. A comparación de este. Miren. Yo lo fui. Podando. A mi manera. Y miren. Solo viene el tallo principal. El tallo principal. Y acá arriba. Ya dejé que saque. Ramas. Pero así laterales. No del lado de abajo. Y por eso es que las ramas. Están colgando. Y ahorita que ya termine. La floración. Y la producción. Voy a venir. Y voy a podar. Todas estas puntas. La ventaja de este árbol de mora. Que uno puede. Que uno lo puede. Podar. Ya con los esquejes que salen. Uno los puede sembrar. Y sacar. Pues más. Más plantitas. Miren. Acá tenemos otro de mora. Ese si está más pequeñito. Miren. Miren. Pero igual. A este. Cuando termine la producción. Voy a quitarle una rama. Y esta rama. Que está acá. Miren. Y solo le voy a dejar esta. Para que se vaya haciendo un árbol. Y no sea así. Todo loco. Voy a traer una tijera. Poco a poco. He ido comprando. Pues herramienta. Para poder trabajar. Acá en el huerto. Antes que tuviera este serrucho. Que lo tengo que limpiar. Tenía. El que usaba. Era el serrucho. Para cortar. Shirok. Tabla y eso. Y para cortar así. Ramas. Usaba. Una tijera. Para cortar. Lámina. Chapa. Entonces ahorita. He estado invirtiendo. En este tipo de cosas. Este es nuevo. Nunca lo he usado. Hoy es la primera vez. Entonces miren. Aquí. Para. Cortar este. Solo tenemos que ver. Cual es la rama. Que nos interesa. Estas. Yo siento que la que está mejorcita. Y la que tiene más futuro. Es esta. Miren. Esas que están acá. Si o si no. Les veo mucho. Pues mucho futuro. Y también están sacando mucha sombra. Y me están haciendo sombra. Ya en un cultivo de remolacha. Que tengo. Entonces vamos a ver. Si puedo cortarlo. Con esta tijera. Vamos a cortarlo de acá. Y luego le vamos a hacer otro corte. Miren. Vean. Ahorita voy a cortarle bien acá. Y acá abajo. Vamos a cortar la otra. Solo voy a limpiar este. Cerrucho. Con el cerrucho es más fácil. Porque aquí. Solo uno lo agarra. Un corte así. Biseliado. Así en diagonal. Para cuando llueva. El agua siga de largo. Miren. Ustedes dirán. Que le hice al árbol. Pero. No le hice nada. Lo que estoy haciendo aquí. Es ayudarlo. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Voy a ponerle una estaca. Acá vean. Aquí miren. Lo voy a amarrar. Para que ya comience a tirar. La forma que les decía. Y también hasta este. Se lo puede quitar. Vean. Vamos a quitarlo. Que ese no nos va a servir de nada. Ahorita. Luego voy a hacer un corte más fino con la tijera. Y este ahorita que ya tengo este. Si lo puedo cortar. Pero necesito las dos manos. Miren. Miren como quedó el arbolito. Lo que hice es ponerle un hierro. Y lo amarré. Para que estuviera recto. Quitamos todo. Lo de abajo. Y para que no se estuviera doblando. Lo amarré hacia el árbol. En lo que el tronco se endereza. Ahí van a ver. Dentro de unos meses. Cómo se va a ver este arbolito. Este se debería ver. Cómo se ve aquel. Hasta este lo voy a estar podando. Un poquito mejor. Y ahora ya tenemos todo esto. Para poder propagarlo. Miren. Pero eso se los voy a estar mostrando. En otro video. Cuando ya les muestre. Los resultados de esta propagación. Para no hacer un video muy largo. Y amigos. Pues así es como se ve el huerto. Como se dan cuenta. Cada vez estamos limpiando más. Tenemos más cosas acá en el huerto. Plantas están creciendo. Árboles también. Las plantas perenes. Que duran más de dos años. Son las que van mejor. Las que son anuales. Por ejemplo. El tomate. El chile. La lechuga. La selga. Espinaca. Cebolla. Zanahoria. Girasoles. El maíz. Les está costando un poquito. Por la falta de lluvia. Pero yo sé que dentro de unos días. Va a comenzar a llover. Y luego me voy a estar quejando. Del exceso de lluvia. Cuando ya comienzan a salir los hongos. Pero por el momento. Todo bien. Acá está muy bonito. Y yo les voy a estar compartiendo. Resultados de todo. Ahí nos vemos en la próxima. Adiós.